Pasaron décadas pero por fin el Ford Bronco está de regreso y lo ha hecho con un objetivo muy pero muy claro hacer que te olvides completamente del Jeep Wrangler Hola yo soy Mauricio Juárez, estás en el canal de Motorpasión México y hoy vamos a conocer los primeros detalles del Ford Bronco 2021 El Ford Bronco regresa con todo un estilo muy pero muy difícil de ignorar y que nos cuenta que es un modelo completamente aventurero Sí, el diseño es básicamente un homenaje a lo que vimos en el Bronco de la primera generación y es que todas esas líneas cuadradas, los faros redondos y demás pues justamente nos recuerdan a ese vehículo Otra de sus grandes virtudes va a ser la capacidad de personalización y por eso Ford ha dejado abierta la puerta a más de 200 elementos opcionales que van a estar disponibles desde el día 1 para el Ford Bronco Además contará con algunos botones, switches y también algunos puertos por decirlo así en el exterior e interior también del coche para que puedas adaptarle algunos de estos aditamentos extra de la manera más fácil y rápida pues ya vienen pre-cableados para estas funciones Hablando de algunos otros detalles va a poder contar con rines que van desde las 16 pulgadas hasta las 18 y con llantas que van a poder llegar a ser de hasta 35 pulgadas con máxima capacidad off-road de serie obviamente esto para las versiones más completas Ford lo ha marcado como un SUV mediano y en este caso la versión de dos cuertas va a medir 4.41 metros de largo mientras que la versión de cuatro cuertas va a llegar a 4.83 de nuevo variando un poco en las versiones habrá diferencias de milímetros pero básicamente esas son las medidas aproximadas su altura se va a quedar entre 1.82 metros y hasta los 2 metros de acorde a la versión finalmente a lo ancho oscilará entre 1.92 metros y 2 metros de ancho y la distancia libre al suelo estará entre los 21.3 centímetros y hasta 29.4 la marca también habla de los mejores ángulos de entrada y salida del segmento con 43.2 grados para la entrada y 37.2 grados para el de salida en la versión más capaz mientras tanto su capacidad de vadeo podrá llegar hasta los 85 centímetros su capacidad de rastre será de 1587 kilogramos mientras que la carga que pueda llegar va a ser de 530 kilos para la versión de dos puertas y 621 para la versión de cuatro puertas por dentro la marca eligió una serie de materiales que además de verse muy bien en conjunto con el diseño y todo lo que le han hecho a este vehículo pues también son sumamente resistentes para todo lo que se van a poder enfrentar una vez que salgan del asfalto cabe destacar que también hicieron toda una nueva serie de mejoras en el proceso de control de calidad justamente para que aguanten el castigo que podrían llegar a recibir otro detalle es que algunas de estas versiones también van a poder contar con suelos de goma tanto en la cabina como en el área de carga para que sea más fácil limpiarlos utilizando agua y pues bueno básicamente no tengas que estar tallando tela y algunos otros detalles también cuenta con algunos drenajes que justamente están en el suelo para ayudarte a que toda esa agua sucia y toda esa suciedad salgan rápido del vehículo de una manera más fácil y obviamente sin quitarte tanto tanto tiempo incluso podrás elegir asientos de piel sintética de grado marítimo que justamente ayudan a prevenir la formación de moho y malos olores porque ya sabes si llevas esto a una salida lo metes al agua y demás pues no vas a querer que ninguno de estos elementos se formen en tu cabina destaca que entre el equipamiento nos podremos encontrar un sistema de infotenimiento ya sea de 8 pulgadas o de 12 pulgadas acorde obviamente a la versión que tendrá el sistema Sync 4 más reciente de la marca y que también va a ser compatible con Apple CarPlay con Android Auto y con Amazon Alexa además ya tiene navegación pero eso no es todo esta navegación es especial e incluso ya tiene algunas rutas off-road pregrabadas por decirlo así y también tienen la capacidad de que tú grabes tu propia ruta la compartas y añades alguna otra información para que justamente otros dueños de Ford Bronco o personas en general de la comunidad off-roader pues puedan conocer esa nueva ruta que descubriste o que decidiste hacer aquí hago un pequeño paréntesis porque todo indica que Ford va a manejar a Bronco como si fuera una submarca si te das cuenta al frente del vehículo no encuentras un logo ovalado azul justamente de Ford y también en el interior en el volante no vas a encontrar el logo de Ford vas a encontrar el logo de Bronco así que pues bueno ya veremos bajo el cofre el Bronco ofrecerá algunas configuraciones interesantes el más potente usará un motor V6 EcoBoost de 2.7 litros con 310 caballos de fuerza y 400 libras pie de par las opciones menos potentes usarán un 4 cilindros EcoBoost también de 2.3 litros con 270 caballos de fuerza y 310 libras pie de par de serie tendrán una caja manual de 6 velocidades en el caso del 2.7 litros también tendrá una caja manual de 6 marchas pero tendrá una extra que pues bueno te ayudará a tener más par para escalar algunas pendientes o elementos sumamente difíciles opcionalmente podrá llevar una caja automática de 10 velocidades que se podrá combinar con cualquiera de las dos ofertas de motores también contará con modos de manejo Sport, Eco, Normal, Resbaloso, Arena, Lodo, Baja y Rocas otro de los elementos que lo hacen un gran offroader será el hecho de poder contar con tracción 4x4 como ya era de esperarse en este caso también tendrá una caja de transferencia electrónica de dos marchas o bien puedes elegir una caja de transferencia electromecánica de dos marchas con un modo automático para seleccionar entre 2 High y 4 High esto de forma opcional delante llevará una suspensión independiente el eje trasero será sólido con un diferencial Dana 44 tanto el diferencial trasero como el delantero se podrán bloquear electrónicamente además cuenta con desconexión de barra estabilizadora hidráulica semiactiva que se puede desconectar incluso durante la articulación esos solo son algunos de los detalles esenciales del Ford Bronco 2021 si quieres conocer con el máximo detalle todo lo que tendrá este vehículo te dejo en la descripción un enlace a la nota Ford en Estados Unidos le ha dado al Bronco en su versión más accesible un precio de $29,995 dólares cosa que si hacemos una conversión simple y directa son algo así como $670,000 pesos aunque obvio como te estoy diciendo aquí es una conversión simple y directa no tenemos todavía datos de impuestos, ajustes y algunos otros detalles que pueda llegar a tener para Estados Unidos justamente las primeras unidades se entregarán en primavera de 2021 es muy probable que lo veamos aquí en México pero probablemente hasta mediados de 2021 justamente y hasta ese entonces vamos a conocer bien a detalle cuáles van a ser sus precios mecánica, opcionales y demás equipo para nuestro mercado yo soy Mauricio Juárez, espero que te haya gustado este vídeo te recuerdo que en la descripción del vídeo vas a encontrar el enlace directo a nuestra nota con un poco más de detalles de este vehículo, galería de fotos y muchas otras cosas más si te gustó el vídeo por favor dale like, comparte, suscríbete y no olvides activar las notificaciones para que veas todo nuestro contenido nos vemos hasta el próximo vídeo